Sí, que me sorprende de Florencia, que no esté contenta de todos los logros y haber participado en ley. Está contenta. No, no está contenta. Está viendo el vaso vacío y no el vaso lleno. Si no, no estaría así quebrada. Tiene que estar fuerte. Tiene que estar fuerte, como yo, que estoy contenta que exista la ley de divorcio. Porque dice, estoy contento porque es una chica travesti. Hay que preguntarle a Flor de la Vez si se siente una chica travesti. Porque por ahí Bremer está hablando de las chicas travestis y no de Flor de la Vez. Flor de la Vez dijo, yo soy mujer argentina, no chica travesti. Ojo, eh. Por ahí Bremer está hablando de otra gente y no de Flor de la Vez. Porque también puedo haber cambiado su sentido. No, no, pero digo, hay que ver si Florencia a la vez se siente travesti, chicos. Las minas que la deben envidiar por tener el marido que tiene hace años, que le dura, y que se lleva bárbaro. Por la familia. ¿Cuánto estás con este padre? Por la familia, por la familia, por la familia, por los hijos, todo. Se metió Feynman en esto. ¡Oh! ¡A un lado! ¡A un lado, sí! ¡A un lado, sí! Brotándose las manitos. Me parece que fue por el lado, creo, de la teatralización de la que habló Gastón. Teatralización no en el sentido de, está mintiendo, está... Si no, él está poniendo demasiado énfasis a la cosa y está sobreactuando, ¿no? No, no, no. ¿O sí? Me parece, sí, una exageración en su actuación. No, es una exageración en su actuación con un golpe bajo. Decir, con mi hijo en brazos, el que me hizo llorar fue Beto Cacela. No, tampoco dijo él. Sí. Lo dijo así. No, 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 no. Lo dijo así. Estaba con mi hijo en brazos. Y Beto Cacela dijo. se amenó a ver que la tenía más grande y ahí está Jen Shanto, lo dijo así